Hola, hola, hola mis amigos, buenas noches, con ustedes una vez más, otra grabación por supuesto, estamos aquí listos para transmitir en vivo, buenas noches, como están, espero que estén muy bien, les damos un saludo de parte de su amigo y servidor Rubén, desde acá de nuestra iglesia, vente con ustedes, buenas nuevas, número 20, estamos aquí con nuestros hermanos, compartiendo un momento muy especial, que tal, como están ustedes, para mi es un gustazo, no me podemos saludar donde quiera que estén, les damos un saludo de parte de su amigo y servidor, saludos, te quedamos muy felices, vamos a hacer una grabación especialmente para todas las ediciones, hola, hola Nadia, ¿estás todo bien? Hola, 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 hola Provecho, provecho ¡Hacciao! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mi Dios! Brillas en la oscuridad Del polvo nos levantarás No hay nadie Como tú Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Él es más alto que cualquier otro Mi Dios me sana y es poderoso Mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Él es más alto que cualquier otro Mi Dios me sana y es poderoso Mi Dios, mi Dios Él es mi Dios, mi Dios es grande Y si Dios Y si Dios es por nosotros ¿Quién podrá encontrar nuestra? Si Dios es con nosotros ¿Quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros ¿Quién podrá encontrar nuestra? Si Dios es con nosotros ¿Quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más alto que cualquier otro Mi Dios me sana y es poderoso Mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más alto que cualquier otro Mi Dios me sana y es poderoso Mi Dios, mi Dios Mi Dios, mi Dios Y si Dios es por nosotros ¿Quién podrá encontrar nuestra? Si Dios es con nosotros ¿Quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros ¿Quién podrá encontrar nuestra? Si Dios es con nosotros ¿Quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros ¿Qué nos podrá vencer? Su voz calma tormentas, destruye tinieblas, la voz de Jesús Su amor levanta al caído, camina conmigo El amor de Jesús Mi Dios, todo lo puede, su poder hoy se mueve Nada es imposible para mi Señor Mi Dios, vive por siempre, Él es suficiente Milagros hoy suceden, Él está aquí Su vida, Él dio por mi vida Viendo mis heridas, mi vida es Jesús En su nombre hay sanidades Huye potestares, en el nombre de Jesús El amor 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 de Jesús Mojita, 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 mojita. Mojita, mojita, mojita. Mojita, mojita, mojita. Mojita, mojita. Su voz calma tormentas, destruye tinieblas la voz de Jesús. Su amor levanta al caído, camina conmigo el amor de Jesús. Mi Dios, todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor. Mi Dios vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí. Su vida, Él dio por mi vida, vendó mis heridas.